No me importa que quieras a otro Y a mí me desprecié No me importa que solo me dejes Llorando tu amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme Como te quise yo Solo sé que es en vano pedirte Que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido Jurando mi amor Y yo en cambio no quiero amargarte Ni estorbar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte Sin guardar rencor No creas que siento despecho Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien No creas que siento despecho No creas que siento despecho Si me dejas por un nuevo amor Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Sigue feliz tu camino Y que te vale bien Si al fin con el miedo Si me dejas por un nuevo amor Cuando me dejas por un nuevo amor Yo me dejas por un nuevo amor No te ven 不bas Principalmente Si me dejas por un nuevo amor Me dejas por un nuevo amor Estoy muy feliz tu explicando Porque lo sino